No se trata de hablar solo por hablar Las acciones y los hechos de la mano por delante siempre van En la vida nada es fácil, claro estás, solo poniendo las ganas pa' delante brincarás Las lecciones y golpes que da la vida no es pa' que nadie se agüite Siempre pasa y todo el tiempo van a estar Es mucho mejor pensar para adelante, si tropiezas no te apures, te tienes que levantar Cada quien recibe lo que se merece, si tú haces algún daño No importa donde ni cuando, tú al final lo pagarás Así lo mencionan varios encorridos, no importa donde te escondas El karma viene y se va Hay amistades grandes de mentiritas, la cosa está facilita, la neta no hay que confiar Muchos dicen andamos al millonazo, cuando la verdad de todo es que te quieren chingar El dinero, el poder, también la fama, transforma a muchas personas, las mismas nunca serán Es muy triste andar sin ningún centavo, si tienes forma y manera al pobre tienes que ayudar Nunca te andes portando mal con la gente, la vida da muchas vueltas y todo puede pasar Recuerda guerreros somos visión dicho y en el camino andamos y nos podemos topar No importa algo, no importa lo que se va Si, nunca te Предo, le Juan de Chile noудan las que significa paz No importa algo, no importa lo contrario, siempre lo nazis que te empieza a besar No importa algo, se debe adquirir salir yzdolando como pedir no No importa algo o